y borachillando en esta mesa que se viene a continuación aquí en Sin Censura. Ya llegó el maestro Francisco Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros. Le recomiendo los dos más recientes, Las Damas del Poder y García Luna, el señor de la muerte, orgullosamente miembro de esta familia Sin Censura y los saludo con todo el respeto, la admiración de siempre. Querido Paco, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Vicente, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues mira, qué cierres de campaña tuvimos, ¿no? Ya estás platicando con el maestro Ricardo Sevilla, pero yo quiero nada más, mira, añadir un punto contrario a lo que todo mundo piensa que vamos a tener unas elecciones violentas, que hay una violencia desbordada. Fíjate, ayer la Coparmex, la Confederación Patronal de la República Mexicana, dijo que los empresarios, porque es una encuesta entre empresarios, solo percibe riesgos en el 0.69 de los municipios que hay. Nada, nada. Sí se nota, la van a destacar mucho en esta guerra sucia de último minuto, pero los empresarios están diciendo que nada más, nada más perciben riesgos en 0.69 de los municipios, de los más de 2.460, hay 2.469 municipios en los que hay elecciones, nada más en el 0.69, Vicente. O sea que las elecciones van, que pintan para salir bien el próximo domingo. Qué buen tema para iniciar, si te parece, mi querido Paco. Saludo al maestro Jaime Hernández, a nuestro carnalito Jaime Hernández. Ese sí es corresponsal de guerra, no chingaderas como López Dóriga y Loret de Mola. Por tantos años, corresponsal mexicano en el extranjero, gran amigo de Sin Censura, fundador de su espacio independiente y alternativo en redes sociales, no apto para cínicos. ¿Cómo estás, mi querido Jaimito? Buenos días, querido Vicente, mi querido Paco Cruz. ¿Cómo están, amigos? Pues nada, contento, optimista, optimista por lo que ya se nos viene el próximo domingo. Y nada, lo que ustedes me digan. Pues este tema de la seguridad, ¿no? En momentos en que le dan vuelo, yo creo que con una falta de ética lamentable. O sea, una cosa es mostrarlo y otra cosa es darle vueltas y vueltas al asesinato de este candidato del PRI-ANRED a la presidencia municipal de Coyuca de Benítez y que fue asesinado precisamente en el cierre de campaña. Lo que pretenden, pues, es mover esta narrativa de que, pues, de que nos va a llevar el payaso, ¿no? De que está desbordada la inseguridad, la violencia. Todo esto para asustar a la gente, solamente así lo entiendo. Y lo que está diciendo Paco, pues, es muy interesante. Que hay, sí, focos rojos en algunos municipios, pero no es ni por ahí del 1% de todos los municipios en donde habrá elecciones en nuestro México lindo y querido, Jaime. Es muy interesante lo que apunta el maestro Paco porque, primero, y esta misma mañana volvieron muchos a insistir sobre este tema. Estaba escuchando al señor Carlos Alarraqui, Dios mío, y a el saco de pus, ¿cómo se llama? Javier... Lozano. Javier Lozano, el saco de pus. Pero, además, Javier Lozano, con la espuma en la boca, diciendo que... Insultando al presidente, diciendo que era un hijo de quién sabe qué, que cómo era posible que hubiera ocurrido lo que pasó en Coyuca de Benítez. Y ayer, por la noche, Ciro Gómez Leiva abrió, evidentemente, su noticiario con esta noticia, pero, realmente, yo digo que Ciro Gómez Leiva ya no es periodista, es un demagogo, es un demagogo. Pero, no, no, era casi, casi, de verdad, fue una actuación. Ahora sí que se consagró Ciro Gómez Leiva diciendo, ¿cómo es posible que siga ocurriendo esto en México? La peor violencia. Yo le quiero recordar al señor Ciro Gómez Leiva que en marzo del 2011 él formó parte del acuerdo con Felipe Calderón, se tomó la foto, ¿eh? 715 medios, más o menos, para callar, para callar, para hacerse jarakiri informativo y no informar de la gravedad de la guerra que declaró Felipe Calderón. Por eso, dices tú, ¿cómo se atreve, cómo se atreve Ciro Gómez Leiva a utilizar de esta forma tan burda, tan procás, el asesinato? Que sí, es de lamentar, porque la muerte de un candidato es lamentable. Pero mienten cuando dicen que estas elecciones se desarrollan bajo el peor ambiente, bajo los más elevados índices de violencia. Esto es falso. Y basta con hacer un recorrido por las distintas elecciones presidenciales o generales para darte cuenta que esto es falso. La violencia siempre ha estado presente. Claro, lo que ahora les conviene a estas gentes es decir que la violencia está presente por todos lados, en Chiapas, en Oaxaca. Este Alito Moreno precisamente quiso invocar el tema de la violencia para pedirle al Instituto Nacional Electoral que atrajera las elecciones en el estado de Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Curiosamente, donde Morena cosecha el mayor número de votos. Pero también es interesante la actitud que sirve como contrapunto de la Coparmex. Es realmente muy interesante porque dice que tampoco hay que exagerar, ¿no? Pero fíjate, cada quien, incluso la Coparmex, si tú la contraponteas, con lo que publicó ayer el Consejo Editorial del Financial Times, no te lo pierdas, ¿eh? Fíjate lo que dice en dos párrafos el Consejo Editorial del Financial Times en su editorial, que le dedica a Claudia Schiamann y a las elecciones, dice, las empresas y los inversionistas han ignorado en gran medida las elecciones, asumiendo una continuación del status quo y prefiriendo centrarse en los atractivos inmediatos de los altos rendimientos de los florecientes mercados mexicanos halagados por la fortaleza del peso. Es posible, lo que advierte el Financial Times, es posible que estén subestimando los riesgos para las instituciones y el Estado de Derecho que podrían materializarse después de las elecciones si se asegura la mayoría para un cambio constitucional, ya sea en las urnas o en posteriores regateos en el Congreso. No es exagerado decir que la supervivencia de una democracia multipartidista saludable en México esté en juego. Chúpate esa. Entonces, realmente, aquí el Financial Times, a pesar de que la banca ha conseguido niveles récord de ganancias y la empresa le ha ido bien, la Coparmex está diciendo que no pasa nada, el Financial Times, que representa a las grandes corporaciones internacionales, dicen, no, 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 las cosas no están tan bien. Y esto demuestra hasta qué punto realmente estar en sintonía con medios de comunicación o partidos políticos que siguen apostando por esta agenda entreguista de México. Mi querido Paco, es un tema apasionante, ¿no? Y también, ahí nos deja mucha carnita sobre la mesa para la desmenuzada el querido Jaime. Sí, mira, Vicente, y Jaime, un abrazote, Jaime, este, es bien interesante porque la Coparmex levanta un sondeo entre 60 centros empresariales que pertenecen a la Coparmex y dice que perciben que en 17 municipios, 17 de 2,469, hay riesgo de que la jornada electoral del 2 de junio no sea pacífica. Es decir, tú lo señalaste bien, dos, menos de uno punto por, de uno por ciento, ¿sí? cero sesenta y nueve a Alfredo López Villarreal, presidente de la Comisión Nacional de Desarrollo Democrático de la Coparmex, el mayor sindicato patronal de este país, dijo que es una encuesta, yo de exondeo, perdón, es una encuesta que se levantó, que levantó este organismo entre sus agremiados y que ellos califican también los datos oficiales que se han dado a conocer y dicen que hay que poner atención, ciertamente hay que hacerlo porque no, no es válido, va ninguna muerte, ni una muerte, por más que esta haya sido un ataque caciquil, que son eso, no todas las ejecuciones son atribuidas al crimen organizado, dice que hay que prestar atención especial en Guerrero, ciertamente, en el Estado de México, en Chiapas, en Puebla, en Guanajuato, en Veracruz, Oaxaca, entre otros estados, pero dice que es muy poquito el porcentaje que ellos ven de violencia, ¿no? De riesgos para la seguridad en este proceso electoral. Entonces, dice, debe prestarse atención especial en las entidades que en 2021 concentraron un 73% de los casos de suspensión de votación por violencia, es decir, también en el 21 hubo, lo están anticipando, pero ellos dicen, pero es mínimo, 0.69% no es nada contra la alarma que se está creando, contra la alarma que hay entre los periodistas viejos, la alarma que hay entre esos, no sé cómo se llaman, pero intelectuales les dicen estas cosas, yo digo que son zombies, muertos, vivientes, que no han descubierto que ya no existen para la opinión pública, pero la Coparmex, el mayor sindicato patronal de este país, les está diciendo 17% municipios de 2.469, Vicente, no está diciendo que no hay, está diciendo que hay que prestar atención, está diciendo que hay que atender algunas causas, pero lo que está diciendo son 17 municipios, menos del 1%, así que lo que estamos viendo, y mira, el presidente López Obrador tenía razón, ¿no? El presidente López Obrador que dijo que hay una violencia un poco dirigida, hay una violencia dirigida pagada por este pagada por contubernios del pasado, dijo, ¿no? Criminales primero daban dinero a nombre de ciertos funcionarios y después empezaban a poner funcionarios, decir, nosotros lo advertimos aquí, Vicente, hay una violencia dirigida, hay una violencia sembrada, lo dijo el presidente ayer, y yo y la Coparmex, bueno, allí anoche repartió su encuesta, dice, son 17 municipios, 27, 27 municipios, entonces, hay que tener calma, y nosotros debemos decir eso, ¿no? Hay que tener calma, no estamos diciendo que no hay violencia, estamos diciendo que hay violencia, pero que está muy focalizada, 17, perdón, 17 municipios, entonces, sí, nada más hay que estar pendientes, y yo espero que en ese momento ya esté desplegada la Guardia Nacional, seguramente ya está, pero, mira, también hay que ver este asesinato en Coyuca de Benítez, hay que ir a la historia de Guerrero, y en esta época, en esta época electoral, históricamente, hay asesinatos derivados de luchas caciquiles, de guerras entre familias y entre familias políticas, claramente no tienen nada que ver, o no tendría nada que necesariamente que ver el crimen organizado, son asesinatos históricos, y ahí está la historia de Guerrero, son asesinatos políticos, y lo que te dice la Coparmex, pues nada más hay que prestar atención, porque son, aunque sean lamentables, aunque haya que poner focos rojos, pues son 17 de 2,469, Vicente. Así es, y oigan, lo hemos dicho muchas veces, prepárense, porque Norma Piña y sus muchachos andan con todo, ¿eh? Ya les contestaron desde el Senado que calmantes montes, que no se metan en lo que no les corresponde, pero ya también hay declaraciones de Norma Piña contestando lo que dice la presidenta de la mesa directiva del Senado que ha considerado un intento de amedrentamiento el hecho de que Norma Piña, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ande presionando por los nombramientos del INAI al Senado. Esto es lo que dice Norma Piña. Sobre nosotros se hablará y mucho. Desgraciadamente, en muchas ocasiones se inventará. Las críticas y los cuestionamientos seguirán. No repliquemos lo malo, el descrédito, la deslegitimación, la palabrería inútil. Usemos cualquiera que sea el sentimiento que nos provoque esta situación para ser mejores, para demostrar quiénes somos, de qué estamos hechos, mucha fuerza, mucha entrega, mucha dedicación. Centrémonos en nuestro estudio, en nuestro crecimiento profesional y personal, en nuestra congruencia y en nuestra ética. No hay más. la muy conocida historia del rey y el molinero resuena profundamente en nuestro contexto, recordándonos que a pesar de los desafíos, siempre debe haber jueces dispuestos a defender la justicia con valentía y determinación. puedo decir con la mayor convicción y el mayor orgullo que hay jueces en México y con ello sostengo que la esencia de la justicia vive y perdura gracias a un poder judicial federal que se mantiene unido y firme en sus principios. Muchas felicidades. No lo sé mi querido Jaime, pero me suena advertencia. Van a seguir hablando de nosotros a ver si no se les ocurre una pendejada, la boca se me haga chicharrón, pero veo el tono así de hasta retador de Norma Piña, mi querido Jaime y yo nada más digo ojo, ojo, que lo que no ganen en las urnas podrían querer ganarlo a la mala, mi querido Jaime. Sí, son capaces de todo y además qué cara con qué cara habla en este tono Norma Piña cuando ella ha sido la principal responsable de mancillar la imagen de la Suprema Corte con sus acciones, estas reuniones en lo oscurito con Alito Moreno y los magistrados del tribunal electoral para tratar de conchabarlos, estas amenazas dirigidas continuamente contra líderes del Senado como ocurrió con Alejandro Armenta cuando Alejandro Armenta la balconeó con estos mensajes realmente amenazantes. Norma Piña es la más importante traficante de influencias, una de las más importantes traficantes de influencias en México, o sea, no hay que confundir, no hay que confundir y desafortunadamente la responsable de esta imagen de la magistratura de la Suprema Corte es ella misma, ella misma se ha puesto en el candelero, ella misma se puso los reflectores, colocó los reflectores con esta actuación tan inusual, tan pedestre de la que es la presidenta de la Suprema Corte, nada más. Y en este sentido yo creo que fue muy importante, fue muy importante el mensaje de ayer de Claudia Sheinbaum en el sentido de que va a emprender, va a seguir adelante con los planes para reformar el aparato de justicia, pero la parte más interesante porque a Claudia Sheinbaum la quisieron atacar precisamente por esta intención porque dicen que lo que busca en realidad López Obrador y ella es concentrar todo el poder en la presidencia y lo ha dicho una y otra vez Claudia Sheinbaum, a ver, solamente contésten ni una pregunta. En México, ¿cada mexicano tiene acceso a la justicia? ¿Todos por igual? ¿Verdad que no? Y esa es la verdad. Esta gente se ha dedicado, insisto, a traficar con influencias. Aquí en México solamente consiguen justicia, fallos a su favor los que más dinero tienen. Ahí tenemos el caso Ricardo Salinas Pliego que consiguió que un magistrado de la Suprema Corte escondiera en su cajón el archivo para no tratar de no pagar más de 25 mil millones de pesos. O sea, son unos sinvergüenzas, francamente, y yo creo que por eso fue muy importante que ayer Claudia Sheinbaum reiterara esta promesa de reforma a la Constitución para que realmente haya un aparato judicial que garantice acceso igualitario a todos los mexicanos. Yo creo, y si me permite, querido Vicente, que el mensaje de ayer de Claudia a mí en lo personal no es que no conozcamos los puntos porque ya los había repetido, pero me llamó poderosamente la atención el mensaje que lanzó Claudia y que tuvo como destinatarios muy específicos entre ellos a Norma Piña y el aparato judicial, pero otro otro de los destinatarios fue a los intelectuales, a los intelectuales. Estabas pasando la entrevista de Leóncito con su papi y a mí me llamó mucho la atención el mensaje que Claudia Siema le dirigió a los intelectuales, les dijo es imperativo también decir que nuestro proyecto defiende la democracia, las libertades, la verdad y la dignidad de las personas. Lo digo porque los adversarios, la oposición y sus intelectuales han planteado que en esta elección se juega la democracia o el autoritarismo. Lo que no entienden y hay que insistir para que no haya confusiones es que la democracia siempre ha estado del lado de nuestro movimiento y ha sido nuestra bandera y nuestra forma de actuar y que el autoritarismo es precisamente la historia y entonces Claudia aquí defiende la historia, la trayectoria de la izquierda mexicana. No han sido los intelectuales mexicanos los que han estado al frente de estas batallas que se han librado ha sido la izquierda denunciando el robo de elecciones, denunciando el asesinato de líderes políticos, de candidatos, denunciando cómo se han pasado a la torera, la colaboración con agencias extranjeras, permitiendo el ingreso en territorio nacional sin consultar al Congreso de fuerzas de Estados Unidos, fuerzas militares. Así es que yo creo que el mensaje de ayer que bueno que en primera instancia fue sí hacia el aparato judicial y yo creo que por eso mismo Norma Piña está nerviosísima, nerviosísima y ve venir ve venir esta pues esta embestida pero esta embestida que no es de los poderes fácticos, no, esta embestida que le va a llegar a través de las urnas por voluntad del pueblo, queridos amigos. ¿Cómo ves mi querido Paco a esta Norma Piña desafiante y pues está para el análisis el mensaje ¿no? de sus palabras ¿cómo están las cosas en el país? Desafiante y temerosa Vicente, desafiante y temerosa. Ella sabe que este prácticamente en Europa como en Estados Unidos están viendo cómo va a ganar Claudia Shea Mampardo fíjate este justamente la un grupo la unión de bancos suizos en un reporte a sus inversionistas prácticamente da como ganadora a Claudia a Claudia Shea Mampardo Pardo ya ya le están dando sentido a todo eso la semana pasada fue Washington Post que le dedica a media plana a Claudia Shea Mampardo hoy le dedica a The Wall Street Journal también no la da como ganadora pero ya necesita saber quién es necesita saber de dónde viene le dedica también poco más de media plana a The Wall Street Journal es decir hay no sólo en México hay en Estados Unidos hay en Europa la sensación los informes de que Claudia Shea Mampardo va a ganar las elecciones del próximo domingo así que estos mensajes mira si nos llegan a nosotros que somos simples mortales ellos ya los tienen desde anteayer ayer por la mañana tienen los informes de los bancos suizos tienen el informe de The Wall Street Journal del Financial Times que en esencia también está aceptando con todo lo que implica que va que Morena va a repetir en la presidencia de la república y eso con el mensaje de ayer de Claudia Sheinbaum este de que va a mantener la política de López Obrador que va a haber continuidad y lo pone muy bien en uno de sus puntos uno de ellos es el cambio al poder judicial entonces está desafiante sí porque nosotros aquí lo dijimos Vicente desde febrero pasado ella ya estaba conformando y formando un ejército de espías adentro del poder judicial para controlar bien para enfrentar dijimos en ese momento para enfrentar a quién a Claudia Sheinbaum Pardo no para enfrentar a Xochitl Galvez a Jorge Álvarez o quien fuera de movimiento ciudadano pero está desafiante y está temerosa ¿por qué? porque ella sabe que en este país además de yo te decía la unión de bancos suizos que es el reporte a sus inversionistas el Wall Street Journal Washington Post ella sabe que nosotros vemos al poder judicial como ella dice hay jueces no hay mercenarios abiertamente hay negociantes de la justicia si hay un poder que está desacreditado y ella le ha dado el último empujón es el poder judicial quien en este país verdaderamente en su sano juicio fuera de de los magnates cree en el poder judicial nadie Vicente entonces está está tratando de protegerse le está enviando un mensaje a a Claudia Sheinbaum le está diciendo estamos preparados para enfrentarte le está enviando un mensaje al Senado es decir es como la imagen de la derrota y me vas a ganar pero te voy a desafiar porque en este poder el poder judicial recuerda México tiene 44 mil 45 mil empleados el poder judicial federal estamos todos juntos estamos unidos y 20 contra nosotros es decir es un desafío pero desde el temor desde el temor porque estamos a dos días de las tres días de las elecciones a tres días entonces hay un hay una preocupación legítima de Norma Lucía Piña Hernández ¿por qué? porque estamos a dos días ya no estamos a tres meses o el año pasado en junio tú recuerdas junio mayo los últimos días de mayo junio estábamos ya metidos en este proceso con la selección de candidatos o de candidatas y hoy ya lo ves cerca como lo vemos nosotros Vicente la concentración de ayer en el Zócalo que tú estuviste ahí este te dice todo y esto muestra la preocupación que tiene Norma Lucía Piña Hernández y debe ser una preocupación para todos los ministros que la apoyan ciegamente a ella así que debe es normal es natural lo habíamos anticipado aquí desde febrero la van a enfrentar van a hacer una una confrontación directa y la única forma de salvarla nosotros es que salgamos a votar el próximo domingo Vicente así es y en la vuelta final en esta mesa voy a poner sobre la mesa precisamente lo que publica Gallup o Gallup esta encuestadora institución que tiene su prestigio en Washington ojo con lo que voy a mencionar dice Gallup que millones de mexicanos vamos a las urnas con números impresionantes de respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador dice que termina con el 80% de aprobación de respaldo de la ciudadanía no lo dice sin censura no lo dice Vicente Serrano lo dice Gallup en Washington 80% de aprobación y también ha crecido la confianza en el gobierno nacional dice Gallup que cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó al puesto en diciembre de 2018 solo el 29% le tenía fe a su gobierno nacional y que ahora anda por el 60% en el 2023 en Estados Unidos esa confianza era solo del 30% para el gobierno de Joe Biden lo pongo sobre la mesa porque es Gallup es una institución extranjera que habla del 80% de aprobación que habla de que dobleteó el presidente la confianza en el gobierno desde que toma posesión del cargo el factor López Obrador que tan importante va a ser este voto de regalo o de despedida para el presidente Andrés Manuel López Obrador tú como lo ves mi querido Jaime para mí son reveladoras estas cosas que estoy encontrando de Gallup más que reveladoras yo creo que se merece un análisis porque realmente Gallup que efectivamente es una de las más prestigiadas no es catima en reconocer algo que han tardado muchos años en reconocer los gobiernos de Estados Unidos yo recuerdo y no es no es un secreto que todas y cada una de las veces que Andrés Manuel López Obrador quiso contender por la presidencia en el departamento de Estado en la Casa Blanca en el ámbito del partido republicano del partido demócrata había este resquemor este temor hacia un hombre que decía no es que es comunista es que es socialista yo recuerdo que cuando estaba como candidato a la presidencia Enrique Peña Nieto yo entrevisté al responsable al máximo responsable del departamento de Estado para todo el hemisferio y yo le preguntaba oye ustedes creen que Enrique Peña Nieto se merece el respaldo la confianza de Estados Unidos ustedes creen que el PRI que representa Peña Nieto ya no es el de los dinosaurios y estaban convencidísimos de que Peña Nieto ya no representaba a los dinosaurios y en buena medida bueno se equivocaron se equivocaron porque Peña Nieto trajo consigo una de las peores etapas de la corrupción pero se equivocaron al valorar a Peña Nieto como un dinosaurio que ya no era dinosaurio yo lo que creo que y esta es una valoración propia yo creo que en la etapa de Peña Nieto Peña Nieto ya se había convertido en el carcelero de los auténticos dinosaurios y los auténticos dinosaurios eran ya los magnates estos magnates que actúan siguen actuando con una temeridad impresionante son los que movilizan son los que han comprado los grandes medios de comunicación son los que realmente están detrás de campañas para tratar de enturbiar la imagen del gobierno de México pero todo esto todo esto estos dinosaurios que son los multimillonarios en realidad ya los dinosaurios se escaparon de la jaula que cuidó hasta el último Enrique Peña Nieto y andan desatados y son ellos los que quieren evitar a toda costa que continúe la cuarta transformación entonces yo creo que para Galvo ha sido realmente una sorpresa y esto confirma lo que se ha venido observando y hemos venido constatando todos y cada uno de nosotros para llegar al punto en el que Claudia ayer mismo en su discurso lo dijo México se ha convertido ya en un punto de referencia internacional ve en la izquierda en la izquierda española ayer estaba viendo el mensaje de la vicepresidenta de gobierno la señora Ayuso deseándole la mejor de la suerte de sacarlo porque la izquierda en España le tiene envidia a México ve tú el discurso de Monedero ve tú el discurso de Paul ya están admirados de lo que ha conseguido el gobierno Andrés Manuel López Obrador ve el respeto que se tiene al gobierno de México ve la admiración que se tiene por un gobierno que ha sido eficaz que entrega unas reservas internacionales a tope con un peso súper fortalecido con un nivel de relación impresionante Yolanda Díaz es la vicepresidenta de gobierno español y entonces el hecho de que Andrés Manuel López Obrador se haya convertido en referente y ahora Gallup diga que tiene el 80% de aceptación entre los mexicanos realmente es un dato que tendría que ser valorado por todos aquellos que han estado empujando una agenda en contra de la 4T me refiero a todos incluso el departamento de estado que ha seguido financiando a organizaciones como mexicanos contra la corrupción por cierto yo creo querido Vicente querido Paco yo no sé lo que ustedes piensen pero creo que ha llegado el momento en que el gobierno de México presente una iniciativa para que organizaciones como mexicanos contra la corrupción sean declarados como agentes extranjeros como agentes extranjeros porque lo son de esta manera al ser declarados agentes extranjeros vamos a tener mayor cuidado en la fiscalización de estas organizaciones y va a haber mayor control sobre sus actividades es una propuesta que lanzo al vuelo porque yo estuvo suave que mexicanos contra la corrupción se siga presentando en México como una ONG que es casi como la madre de Santa Teresa ¿no? que anda defendiendo la democracia que anda en contra de la corrupción nada 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 así es que yo deslizo esta propuesta para que mexicanos contra la corrupción y otras ONGs sean declaradas bajo la ley mexicana como agentes extranjeros mi querido Paco vamos a cerrar con tus comentarios con tus opiniones vamos contigo maestro mira yo retomo dos cosas Jaime tiene razón aquellas organizaciones empresas organizadas ONGs organizaciones no gubernamentales que reciban fondos de cualquier país y se dediquen a conspirar atacar al gobierno si deben ser puestas bajo la mira deben ser puestas bajo la mira y si hay que hay que poner bien el pie sobre ellas y luego la los resultados de Gallup que es una firma especializada en análisis incluso también en asesoría levantamiento de encuestas muy prestigiosa en Estados Unidos tienes tu razón que que tiene influencia en Washington tiene varias razones si hay que verlo así están reconociendo primero yo te lo hemos platicado con Jaime contigo es la primera vez la primera vez en la historia reciente de México mil novecientos cuarenta seis para acá que no tenemos una crisis una crisis exenal es la primera vez que se revalúa el peso es la primera vez que la nivel de desempleo es más bajo en México que en Estados Unidos hay una serie de variables económicas que ponderan en Washington que ponderan en Europa o en Wall Street más que en Washington que ponderan en Nueva York que hacen que haya una confianza moderada optimista a veces en México y esto recae en quien en los hombros de Andrés Manuel López Obrador lo hemos platicado algunas otras veces después de Luis Echeverría Álvarez con el que yo tengo mi reserva siempre es a Andrés Manuel López Obrador es un presidente que ha construido tenemos obras por todos lados antes de que se vaya va a inaugurar el tren a lo mejor no alcanza a inaugurar el tren Toluca México pero el tren Maya el interoceánico hay obras a donde quiera y eso redunda en empleo rompió viejos viejos mitos por ejemplo el aumento al salario mínimo es impresionante hay una libertad para decir lo que uno quiera decir hasta llegar a ofender al presidente como el caso de Castañeda como el caso de 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 los de Lozano de Javier Lozano este hay uno puede decir lo que sea nunca se había vivido tanta libertad en un país y eso necesariamente redunda en que en la gente lo reciente la gente y esa gente ha hecho que que las empresas mexicanas tengan un mercado interno abundante sólido por esos aumentos por esas medidas que ha tomado López Obrador los bancos lo decían hace dos semanas nunca habían ganado tanto si nunca habían ganado tanto es decir si es un presidente que entró como con muchas expectativas negativas en Estados Unidos en Europa y es un hombre que ha trabajado él lo dijo voy a trabajar el doble porque me voy a ir en seis años y ha trabajado como si fueran doce así que entrega un país en calma porque está en calma en la encuesta de la de la Coparmex lo decía ve diecisiete diecisiete focos de violencia solamente ayuntamientos entonces eso necesariamente redunda en que en que firmas especializadas en análisis económico político social como Gallup pues tengan ese referente que es el que le interesa a los verdaderos a las verdaderas personas que invierten a las personas que invierten verdaderamente sí que no están viendo twitter que no están viendo las redes sociales que están viendo los indicadores económicos que se manejan por el trabajo de Andrés Manuel López Obrador y con él un equipo que tiene y que hay una solidez que no se veía el endeudamiento está más abajo hay una serie de indicadores que dicen o que le dicen a Gallup mira el presidente va a cerrar muy bien y Claudia Sheinbaum yo te decía de Wall Street Journal es lo que están viendo no es casualidad que periódicos primero Washington Post después Wall Street Journal estén prestando atención hoy le dedica de Wall Street Journal más de media plana solo al perfil de de Claudia Sheinbaum compardo y si eso necesariamente les dice algo te oigo viste viste el New York Times ahí debe de tener don David ya como publican también en el New York Times la posibilidad de que México tenga su primera presidenta y destacan que Claudia Sheinbaum lleva la delantera en la contienda y bueno pues hacen también mención de que está luchando con esta campaña de que es pues parte de lo mismo del actual presidente y bueno los que estamos desde otra perspectiva sabemos que más de lo mismo pues significará lo que hemos buscado la transformación de nuestro país pero también para mencionar al New York Times mi querido Paco pues mira ahí tienes New York Times Washington Post Wall Street Journal y la foto la foto es impresionante porque no tiene una foto de Jorge Álvarez Maínez no tiene una foto de Xochitl Galvez Ruiz tienen una foto yo digo y lo digo con mucho respeto para los otros nombres que dije que el próximo domingo a las 10 de la noche como dijo Claudia Sheinbaum vamos a estar en el Zócalo celebrando la victoria de 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 un mira no de Claudia Sheinbaum sino de un proyecto que vino a cambiar este país que lo vino a revolucionar y que nos vino a meter a la política a todos prácticamente Vicente así que no es casualidad lo de lo de Gallup lo de Gallup es resultado de un trabajo que ha hecho López Obrador durante 6 años y en el que hay obras por todo el país mi querido Paco porque no cerramos invitando a la audiencia a que busque tus dos más recientes libros las damas del poder y García Luna el señor de la muerte y que te respalden también en tus esfuerzos en redes sociales maestro Vicente yo te agradezco mucho como todos los días a Jaime un abrazote seguramente el lunes estaremos platicando de otras cosas pero también hay que recordar que hoy mañana y el sábado yo anticipo que todavía va a haber una guerra sucia impresionante por abajo por encima del agua por todos lados y si hay que tener mucho cuidado como decía el maestro Sevilla la guerra sucia va a ser en los próximos días tres días impresionante no hay que darlos por muertos Vicente políticamente hablando hay que ver que tienen mucho dinero y que le van a echar su resto en los próximos tres días yo ya sabes arroba Paco Cruz Jiménez en X antes Twitter Francisco Cruz Jiménez en Facebook y nos vemos mañana Vicente para cerrar la semana y ahora sí esperar el domingo de elecciones que seguramente tendremos algún enlace claro que sí mi querido Paco Jaime también hay que invitar a la audiencia a tu espacio en YouTube y a tus redes sociales maestro un último apunto si me permites Vicente vi la foto del New York Times que acabas de poner oye que grosera esta titular que dice Claudia Sheinbaum es la que está a la cabeza de la carrera pero también está batallando con la imagen de que podría ser el peón del actual presidente es una grosería reducirla a la condición de peón del actual presidente es una grosería y esto no lo quise mencionar porque en efecto me pareció medio nefasto ¿no? sí, sí, sí y es casi esta actitud tan condescendiente del New York Times o de personajes como esta Carmen Aristek y cuando va a Harvard y dice no es que ¿saben cómo reacciona Claudia Sheinbaum cuando el presidente dice ella hace o sea realmente el tratamiento que le han dado medios como The New York Times y periodistas aquí en México es vergonzoso francamente yo creo que Claudia Sheinbaum es una mujer que se ha ganado un lugar en la historia va a ser la primera presidenta de México coño o sea no es poca cosa y bueno mejor no me caliento porque no me gusta calentarme nos vemos queridos amigos dentro de poco más de una hora en un acto para cínicos a partir de las 14 horas gran esfuerzo informativo de Sin Censura estos días ya sabes querido Chente yo arrimo el hombro cuando tú me lo pidas querido hermano mi querido Paco Cruz uno de los periodistas que más admiro y que quiero por cierto espero que tu hermano siga mejor querido Paco les mando un abrazo a los dos claro que sí gracias Jaime mi querido Paco un abrazote gracias buenas tardes de que de que